3 millones de años en el futuro. El arroyo burbujea los pequeños estanques y remansos son hermosos. El aire es fresco. Casi tan fresco como lo fue durante las edades de hielo de la antigüedad. Los movimientos graduales de los continentes han abierto los océanos hasta tal punto que las corrientes cálidas del ecuador ahora llegan al mar polar y lo mantienen permanentemente libre de hielo. Y vemos al pescador. Tiene las extremidades largas y la cara alargada. Su cuello es más corto, sus orejas más largas y sus pies más anchos de lo habitual. Además, sus ojos son extraños, no en su apariencia sino en su función. Las lentes suavizan los reflejos brillantes de la superficie del agua permitiéndole ver directamente en las profundidades. Su mano corta el agua con tanta destreza que apenas salpica. Las garras puntiagudas de los dedos largos se cierran alrededor del cuerpo escamoso y lo sujetan antes de que la forma resbaladiza pueda liberarse. Con un golpe rápido lo mata. Luego recoge su captura para llevársela a su pareja y familia. No, no es una criatura acuática totalmente adaptada. Hay otros humanos derivados en el mundo que están mejor construidos para el entorno acuático. Sin embargo, en otro continente una criatura sobreviviente y continúa. Se mueve lentamente. El habitante de los árboles. Allí, en el árbol de el lado, hay un racimo de fruta. Sus largos dedos alcanzan la fruta. De repente, el aire se llena de ruido y agresividad. Una nube de insectos ha salido y se abalanza sobre ella, atravesándole la piel con su cola. Siente el pinchazo de los ataques, pero no siente dolor, ya que su linaje se volvió inmune a los venenos hace generaciones. La comida siempre ha existido aquí y, aparentemente, existirá para siempre. Por lo tanto, los habitantes de los árboles no tienen necesidad de cambiar, a diferencia de otras. El único cambio se ha producido en el ritmo de sus vidas. Sin enemigos los habitantes de los árboles en muchas áreas se han vuelto lentos y pesados, moviéndose lentamente de una comida a otra. Un dedo busca a tientas por un pequeño túnel hacia un nido de hormigas. Las hormigas, enfurecidas por la intrusión, salen en enjambre. Las picaduras y las mandíbulas se hunden en la piel dura, pero causan poca impresión. Los luchadores valientes se aferran a la carne invasora. Pronto todo el dedo es un grupo de defensores enjambre. El hombre hormiga ha calculado que ha pasado suficiente tiempo y saca su mano con su largo dedo del nido. Es una masa negra de hormigas. No sintió el ataque en su dedo, ya que no tiene nervios que detectar el dolor. Todo el dedo, con sus hormigas adheridas, se mete en la boca y luego se retira lentamente, sus diminutos dientes arrancan los insectos de la piel. Algunas hormigas ahora se arrastran por su cara. No le molestan. Puede cerrarse las fosas nasales y los ojos a medida que se acercan. Las hormigas que come son muy nutritivas, pero se necesita una gran cantidad de ellas para hacer una comida. Sus movimientos también son muy lentos y deliberados. No tiene enemigos naturales, aunque evolucionó al mismo tiempo que muchos de sus primos se convirtieron en cazadores y carnívoros. Su defensa está en la comida que come. Es inmune a los venenos del ácido fórmico de las picaduras de hormigas, pero su cuerpo no los descompone. En cambio, los vuelve a depositar en sus tejidos, haciendo que su carne sea desagradable para cualquier carnívoro. Su fino pelaje negro tiene una tranja blanca deslumbrante en la espalda y las piernas. Cualquier carnívoro que vea este llamativo patrón se da cuenta de que su dueño no es bueno para comer. Hace millones de años, había otros animales que seguían esta misma forma de vida. Evolución convergente. Ahora todos los osos hormigueros. Se extinguieron hace 3 millones de años, pero su comida se ha mantenido. Todavía hay hormigas y termitas en todo el mundo. Es la forma de la naturaleza que si existe un suministro de alimentos, una criatura evolucionará para explotarlo. El sol quema abrasador, quemando todo el paisaje y golpeando las afiladas rocas desnudas. El único sonido es el zumbido distante del viento y el silbido constante de la arena. La monotonía se rompe con un leve sonido de cuando un lagarto marrón se escabulle entre las piedras sueltas y desaparece en sus sombras. Pocas cosas se aventuran en el calor mortal y la sequedad del mediodía del desierto. Sin embargo, en la distancia, otra cosa se mueve y también con bastante rapidez. Sus piernas y brazos son largos y delgados, y su cabeza parece desmesuradamente grande, un corredor del desierto. Sus largas zancadas lo llevan rápidamente a través del cauce abrasador. La joroba grasosa detrás de su cuello está casi agotada, la reserva de grasa se ha convertido en energía. Sin embargo, sabe que pronto llegará a un lugar fértil donde sus reservas podrán reponerse. La joroba es sólo una adaptación al calor seco del desierto. Los riñones enormemente mejorados destilan y utilizan cada gota de agua que ingresa al cuerpo. Descansado ahora, el corredor del desierto se arrastra para continuar su viaje. La primera parte de su viaje fue sobre la arena, donde usó sus largas piernas, con los huesos de los pies ligeros y alargados impulsados por la concentración de los músculos del muslo. La humedad que se genera dentro y alrededor de una colmena y el alimento almacenado en ella atraen todo tipo de insectos, reptiles y pequeños mamíferos que el corredor del desierto cazará, mientras que las colmenas, con requerimientos nutricionales completamente diferentes, tolerarán su presencia. Un enorme montículo de carne cubierta de piel, un bulto indistinto en la exuberante maleza, se abre paso entre los helechos y las zarzas. Hace ruidos. Insectos, pequeños mamíferos y pájaros salen de su escondite para apartarse del camino de la gran criatura que cruje lentamente a través de la vegetación. Es bastante inofensivo, pero su inmenso peso causa un gran daño al pasar. Se detiene junto a un árbol y mira lentamente hacia arriba. Allá arriba hay apetitosas hojas. Usando sus extremidades anteriores contra el tronco, lentamente se levanta. Ahora comienza a parecerse más a un ser humano, para ser precisos, al ser humano que habita en la tundra, ese fue su antepasado lejano. Otras criaturas dejan de alimentarse y se apartan del camino. También son descendientes de los habitantes de la tundra y han crecido mucho, pero no tanto como esta gran criatura. Tampoco han cambiado mucho en el último millón de años más o menos. Todavía producen enormes cantidades de grasa su pez lua y todavía están incestados por los diminutos palácitos. Los habitantes de la tundra que se adaptaron a la vida del bosque lo hicieron con mucho éxito. La evolución había producido las formas correctas. Se desarrollaron con éxito, aún con su gran corpulencia y hábitos perezosos, porque había alimento para sustentarlos y no tenían enemigos naturales. En segundo lugar, pasan la mayor parte del tiempo a cuatro patas, de modo que su volumen puede sostenerse bien, pero también pueden levantarse sobre sus patas traseras para alimentarse de árboles altos. T, en tercer lugar, se han vuelto unas tres veces más altos, y por lo tanto unas diez veces más pesados, que sus antiguos antepasados. Pero están secumbiendo contra un depredador. Los cazadores han ido evolucionando hacia muchos tipos especializados, cada uno cazando un tipo específico de presa. Uno ha evolucionado para cazar a los descendientes de los grandes habitantes de la tundra. El colmillo es más grande y pesado que los otros cazadores, no necesita sigilo ni velocidad para cazar ya que su presa es grande y lenta. Lo que sí necesita, sin embargo, es un arma asesina especializada, y la posee en la forma de sus dientes frontales. La boca del spiketoot es muy grande. Las manos son grandes y poderosas, con uñas fuertes que permiten que el spiketoot se cuelgue del pelaje del perezoso mientras apuñala el cuello, o de los rollos de grasa del huésped parásito mientras se abre camino a través de la grasa. Esto puede parecer canibalismo, ya que tanto el depredador como la presa descienden de los seres humanos. Pero su ancestro común existió tan atrás en el tiempo que las criaturas involucradas ahora comprenden especies completamente diferentes. La depredación de unos sobre otros es simplemente el resultado natural del desarrollo. El perezoso mastica plácidamente las hojas y las ramitas, sin darse cuenta del peligro que se avecina. A lo lejos, debajo de él, en la maleza, los parásitos ya se han ido, y sus tontos ingenios detectan la aproximación de un par de spiketoot. A través de los matorales preocupa al perezoso, no reacciona ante ello. No reacciona en absoluto hasta que la forma familiar del spiketoot sale de la sombra del bosque. Lentamente se aleja del árbol, dando la espalda a su enemigo, el primero de los spiketoot. Menos experimentado que el otro, salta hacia él. Se engancha en el pelaje largo. Esto es un error, ya que le permite al perezoso usar su única arma, su peso. Lentamente cae hacia atrás, mientras que el atacante diente de púas trata frenéticamente de desenredar sus garras del pelaje. El atacante es presionado hasta la muerte. Sin embargo, esto hace vulnerable al perezoso. Ahora salta sobre el pecho desprotegido y clava sus largos incisivos asesinos en el cuello del perezoso. La matanza es un éxito. No hay dolor por su compañero muerto. El spiketoot ha evolucionado tanto desde el estado humano original que no siente ninguna emoción. 5 millones de años en el futuro. Extrañas estrellas se mueven en el brillo helado del cielo nocturno. Los seres del planeta lo aprecian. Los patrones de estrellas eternas se han movido poco en 5 millones de años, pero ahora hay nuevas estrellas. Están en suave movimiento continuo, pero son ignorados por las criaturas de abajo que no aprecian los profundos cambios que están a punto de infligirse en su mundo. Los seres perezosos en los árboles de los bosques no pueden comprender nada más alto que las copas de los árboles que habitan. Tampoco necesitan hacerlo, ya que todos sus alimentos están al alcance de la mano en su propio entorno. Afuera, en los vastos desiertos, los miembros de las pocas colmenas enormes que quedan continúan sus vidas. Entre estos millones de individuos no hay una mente que pueda comprender los cielos, y mucho menos el significado de las nuevas estrellas en movimiento. A los parásitos decadentes, incrustados en las capas de grasa de sus anfitriones grotescamente deformes, no les importa nada más que la supervivencia continua de sus anfitriones. Y sus anfitriones son meras máquinas de alimentación, que comen, comen y comen en silencio. Los cazadores veloces, especializados. Pueden preguntarse acerca de los movimientos en los cielos nocturnos sobre ellos. Pero no tienen el ingenio para imaginar que estos eventos posiblemente puedan tener algún efecto sobre ellos. En los océanos, los abundantes seres acuáticos saben poco de lo que sucede por encima de su techo acuoso. Difícilmente pueden comprender la existencia de vida en la tierra, y mucho menos la naturaleza de las estrellas en el cielo. Solo los poseedores pudieron en la memoria hereditaria podrían haberlo entendido, pero estos se extinguieron hace milenios. Su negativa religiosa a utilizar el conocimiento que todos poseían significaba que no podían hacer nada para ayudarse a sí mismos a mejorar su situación. Cuando las condiciones naturales cambiaron, ellos también se negaron a cambiar. El campo magnético de la tierra se invirtió. Los continentes se movieron y los niveles cambiantes del mar cortaron las rutas migratorias. Los ríos cambiaron sus cursos, los volcanes levantaron nuevas barreras y los climas cambiaron de año en año. Criaturas de menor ingenio y sin conocimiento del pasado sobrevivieron a estos trastornos, que finalizaron con el Homo sapiens. Sin embargo, entre aquellos con memoria, las condiciones cambiantes alejaron cada vez más su entorno local de lo que sabían o recordaban, y finalmente, en lugar de cambiar con él, perecieron. El bosque de coníferas es negro y silencioso en la noche. Los cazadores yacen acurrucados, dormidos. Por primera vez en 5 millones de años, partículas de luz que se mueven lentamente. Arriba, una estrella, una de las nuevas en movimiento, brilla más que el resto. Se expande y desciende. Dejando un rastro de niebla brillante que se desvanece. Un trueno finalmente barra la superficie de la tierra bajo su camino, despertando a los pájaros de sus árboles y despertando a los asustados cazadores en el suelo. El descenso resplandeciente ahora está acompañado por ráfagas de fuego a medida que se altera su curso, y a través de la deslumbrante incandescencia se puede ver la vaga forma de algún tipo de embarcación. Disminuye la velocidad, y directamente debajo de ella desciende. Una bocanada de aire caliente se convierte en una ráfaga abrasadora que incinera. El largo período de inocencia de la tierra ha terminado. Décadas más tarde, las estrellas en movimiento contemplan un paisaje alterado. Por la noche el paisaje brilla. Edificios como los que no se han visto en la tierra durante 5 millones de años, han aparecido en todas partes, pero no son como las estructuras de antaño. Son más como cúpulas compactas, o cilindros y cajas selladas, bajo presión. ¿Qué ha sucedido? Durante 5 millones de años, desde la extinción del hombre tecnológico, la tierra ha seguido siendo un lugar razonablemente natural. Esto es algo diferente. En menos de 100 años, desde la llegada de las luces en el cielo, el mundo ha sido alterado hasta quedar irreconocible. Ahora sería difícil encontrar un lugar en la tierra, que todavía tuviera su vegetación natural. Por todas partes está cubierto por los edificios. Los primeros fueron traídos desde arriba, pero luego fueron hechos con los materiales de la tierra misma, el carbono. Fue desgarrado y utilizado como combustible para todo este cambio, y los minerales fueron arrancados de las montañas y para hacer las grandes estructuras. Incluso los océanos están parcialmente cubiertos. Enormes balsas de ciudades flotantes. Los maestros, nunca se ven. Son tan intolerantes con las condiciones del superficie. Por lo que permanecen en sus cajas selladas. Cuando se aventuran, es solo en trajes presurizados que disfrazan sus verdadero formas, confundiendo incluso las formas básicas de sus trajes con instrumentos y apéndices que les permiten llevar a cabo alguna función. No son aliens. Es difícil darse cuenta de que estos seres simplemente han vuelto a casa. Sus ancestros partieron hace 5 millones de años en las grandes naves estelares para buscar y colonizar nuevos mundos en otros sistemas estelares. Para construir sus barcos, recurrieron a la ciencia recientemente desarrollada de la ingeniería genética, creando seres que podían vivir y trabajar en el espacio, para la construcción, y seres que podían vivir y trabajar en los océanos, para su aprovisionamiento. Se llevaron el conocimiento de la ingeniería genética con ellos en su viaje. Lejos de la Tierra encontraron nuevos planetas, que podrían albergar vida. Sin embargo, la vida que estos planetas podían sustentar no era la vida de la Tierra, por lo que a partir de la descendencia de los viajeros espaciales se diseñaron nuevos seres, capaces de respirar mezclas de gases desconocidas, y funcionan bajo presiones atmosféricas muy diferentes a las que sus padres estaban acostumbrados. Eventualmente, estas nuevas criaturas crearon sus propias civilizaciones en los planetas lejanos. Pero tan grandes eran las distancias entre ellas que nunca pudieron comunicarse entre sí, y el desarrollo de cada una de las colonias procedió independientemente. La mayoría encontró condiciones demasiado duras y perecieron. Algunos, sin embargo, se establecieron y florecieron. Eventualmente, una civilización muy diferente, compuesta por criaturas totalmente diferentes y, por lo tanto, basada en consideraciones sociales y morales inimaginables, reanudó la exploración de la galaxia. En sus viajes, se encontraron con las otras colonias exitosas, tan completamente cambiadas que ninguna reconoció. Ahora han regresado a la Tierra. Es dudoso que lo reconozcan o no como el planeta del que procedían sus antepasados. Si sus cuerpos han cambiado totalmente, entonces mucho más sus mentes. Sería imposible para una mera imaginación ligada a la Tierra comprender los motivos de su exploración, sus actitudes hacia las formas de vida que han encontrado o sus intenciones a largo plazo. Sin embargo, los resultados de su exploración son fáciles de ver. La superficie terrestre del planeta ha cambiado sin posibilidad de reparación. Por todas partes están los asentamientos. La vegetación natural ha sido arrancada para ser utilizada como materia prima para algún proceso. Una atmósfera alterada. Un pueblo diferente. La vida animal también ha sufrido terriblemente en sus manos. Con la expansión de los nuevos edificios y la destrucción de los bosques naturales y la vegetación, y la alteración de la atmósfera, la mayoría de los animales han perecido. Pero ese es un mejor destino. Algunos de los más grandes han sido tomados y usados. La ciencia de la ingeniería genética ha entrado en juego una vez más y cualquier animal de aspecto probable ha sido alterado para adaptarse a los propósitos de los recién llegados. La comida es la consideración principal. Muchos de los animales más grandes han sido vistos como excelentes fuentes de proteínas para los recién llegados. Algunos de los edificios más grandes ahora contienen filas y filas de ellos, genéticamente refinados, hinchados, deformados e irreconocibles. Enormes montones de grasa y carne crecen en estantes resistentes, alimentados por nutrientes químicos que pulsan a través de bombas y tubos conectados directamente a los tejidos. Los dispositivos de recolección recorren la carne, eliminando la carne y la grasa a medida que crece. Solo la presencia de unos pocos órganos identificables, extremidades marchitas y palpitantes y rostros ciegos y boquiabiertos muestran que estos generadores de alimentos se han transformado de algo que una vez fue noble. También comieron el alimento producido por las plantas. Todos los animales mueren y se descomponen en los gases del aire y los minerales de la tierra, siglos después, todo ha vuelto a cambiar. Las estrellas en movimiento en el cielo se han ido. Los recién llegados se han ido. Todos los seres vivos en la superficie de la tierra también se han ido, dejando nada más que un paisaje áspero y estéril lleno de edificios en descomposición. Las montañas expuestas se están desmoronando hasta convertirse en arena y polvo, los recién llegados llegaron, tomaron lo que querían y partieron una vez más, presumiblemente a otros planetas que pudieran usar para sus propósitos. Los estragos que causaron en la atmósfera y la superficie de la tierra tardarán mucho más en resolverse, pero el fin es el comienzo. La vida resurge. También hay otra criatura, que solo llegó a los oasis humeantes en los últimos millones de años y pasó desapercibida para cualquier cosa en la superficie. Esta criatura tiene un cuerpo parecido al de un pez que le permite nadar, y manos prensiles que le ayudan a moverse y encontrar su comida. Su ceguera total no es una desventaja. Más importante aún, esta criatura tiene un cerebro que es lo suficientemente complejo como para darle un intelecto. Este intelecto le dice que algo extraño ha ocurrido muy por encima de él. Él es el descendiente de los acuáticos lo último de la humanidad. Tal vez algún día sea posible que sus descendientes viajen hacia arriba, e incluso que puedan vivir.